Según la ley 1973 expedida en 2019 se dio un plazo de dos años para que las distintas autoridades hicieran pedagogía al respecto. Sin embargo, ya el día de hoy ya entra en vigencia y queda prohibida la entrada de plásticos de un solo uso como vasos, cucharas, pitillos, botellas, bolsas y elementos de icopor desechables a las islas. El fin de esto es proteger todos los ecosistemas del archipiélago teniendo en cuenta todo el impacto negativo que tiene el plástico en general en todas las islas del Caribe y el mar. Es muy importante que toda la comunidad tenga en cuenta que esto es una ley, adoptada mediante una resolución, la cual, aunque es prohibitiva, digamos que es muy importante porque nos hace partícipe de un proceso que se está realizando no solamente a nivel departamental sino nacional. De igual forma, la ley estipula que también queda prohibida la salida de bolsas plásticas, platos, pitillos y vasos de poliestrieno e icopor del territorio continental si el destino final es San Andrés. Los buques comerciales que arriben al departamento no podrán usar bolsas plásticas para disposición final de basuras y deberán realizar la disposición de desechos cuando arriben a puerto en el territorio continental.